El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbra Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor Y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te quiero, te dejaré de amar El día que el pájaro no canta en primavera y la esperanza muera El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbra Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar El día que el pájaro no canta en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbra Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!